El universo cinematográfico de Marvel está compuesto por una cantidad aproximada de 20 películas, cada una protagonizada por diversos superhéroes que le dan una enorme variedad de eventos, que en mayor o menor escala pueden influir en el resto de su universo. A pesar de que no existe una cronología exacta de dichos eventos, a lo largo de estas 20 películas hay información valiosa que nos permite establecer una cronología aproximada de los eventos más importantes dentro del universo cinematográfico. Y afortunadamente un grupo de personas se tomó el trabajo de recopilar esos eventos importantes del universo cinematográfico de Marvel en una agradable presentación, en la cual especifican la película en donde se hace mención o ocurre dicho evento y el año en cuestión en donde ocurrió si es que se conoce. La presentación se encuentra en inglés, pero para una mayor comodidad me he encargado de traducirla y editarla para que ustedes la puedan disfrutar. De igual manera, el link del contenido original estará en la descripción del video por si desean checarlo también. Así que sin nada más que decir, comencemos. El primer grupo de eventos se establece desde la creación del universo hasta 1939 y podemos observar que las películas como Guardianes de la Galaxia, Black Panther y Thor son importantes para establecer estos eventos pasados. Seis singularidades son formadas en las gemas del infinito por las entidades cósmicas. Ego, el celestial, nace. Un meteorito hecho de vibranios estrella en África y cinco tribus fundan Wakanda en el lugar en donde impacta. El primer Black Panther, Bachenga, unifica a las tribus guerreras de Wakanda. Malekith intenta traer la oscuridad eterna a los Nueve Reinos con el éter o Gema de la Realidad. Odín destierra a Ela después de años de construir el Imperio de Asgard a través de los Nueve Reinos. Después de la guerra entre Asgard y Jotunheim, Odín adopta Loki, quien fue abandonado por el rey de los Gigantes de Hielo. El segundo grupo de eventos comprende todo lo ocurrido entre 1940 y 1950. Aquí cobra mucha importancia la película de Capitán América el Primer Vengador y otras en menor grado como Infinity War y Iron. En 1940, inyectado con una variante del sobre del supersoldado, Johan Schmidt se convierte en Red Skull. En 1942, Red Skull roba el tesseracto o Gema del Espacio de una iglesia en Noruega. En el 43, Steve Rogers se convierte en Capitán América luego de ser inyectado con el suero del supersoldado del Dr. Erskine y expuesto a la tecnología de radiación de Howard Stark. En el 45, Roger lidera misiones contra Hydra después de rescatar la unidad de Bucky Burns. Bucky sobrevive a la caída desde el tren de Hydra y es encontrado por soldados soviéticos. Steve es congelado después de derrotar a Red Skull y volar un avión con armamento nuclear en el Ártico. Y transportado a dormir, Red Skull se convierte en el guardián de la Gema del Alma. Después de eso, Stark busca el tesseracto en el fondo del océano. Stark y Peggy Carter fundan Chil. Y en el 49, el Dr. Armin Sola comienza la reconstrucción de Hydra dentro de Chil y toma a Bucky en su custodia. De esa manera, Bucky se convierte en el asesino de Hydra, conocido como el Soldado del Invierno. En el tercer grupo de eventos podemos observar todo lo ocurrido entre 1951 y 1990. Y es gracias a los eventos en películas como Guardianes de la Galaxia, Iron Man y Ant-Man que podemos conocer lo que pasó durante este periodo de tiempo. En el 64, Anton, Banco y Stark trabajan en la tecnología del reactor ARC antes de que Banco fuera deportado. En el 74, Stark planta la estructura atómica de un nuevo elemento en el diorama de la Stark Expo. En el 78, Ego llega a la Tierra donde se enamora de Meredith, la madre de Peter Quill. En el 84, Hank inventa un traje de encogimiento y dispositivo de comunicación hormiga. En el 87, Janet Van Dyne se vuelve subatómica y se pierde en el Reino Cuántico. Mientras que en el 88, Quill es secuestrado por John Doe después de que su madre muere de cáncer. En el cuarto grupo de eventos llegamos finalmente a los 90's, la cual es una época muy importante y que desencaden algunos eventos futuros en franquicias como Iron Man, Civil War y Black Panther. Además, la película de Capitana Marvel estará ambientada en esta época y muy posiblemente descubramos muchos más eventos importantes. En el 91, El Soldado del Invierno asesina a Howard y Maria Stark. En el 92, el rey Takshaka de Wakanda asesina a su hermano en Yowu, dejando a Eric Stevens, alias Kim Monger, sin su padre. En el 98, Natasha Romanoff se viene a Chil después de que Clint Barton perdona su vida. Y en el mismo año, Tony Stark conoce a Hodin Sen, Maya Hansen y Aldrich Killian, dejando a Killian en el tejado. Con eso, llegamos finalmente a los 2000 y en este grupo de eventos nos encontramos con algunos sucesos que ocurrieron entre el 2001 y 2009. Y por supuesto, tienen como protagonistas películas como Hulk y Iron Man. En el 2005, Bruce Banner se convierte en Hulk después de inyectarse con una variante del suero del super soldado y exponerse a radiación gamma. Después, Stark es tomado prisionero por los Diez Anillos y escapa tres meses después luego de construir su primer reactor ARC y armadura. Stark construye y prueba su segunda armadura de Iron Man. Después de su batalla con Ovadia Stain, Stark revela su identidad como Iron Man. Y Van Banco promete venganza contra Stark y construye un reactor ARC. Y finalmente, Nisfurie le habla a Stark sobre la iniciativa Vengadores. El periodo de tiempo entre 2008 y 2011 representa algunos eventos importantes para héroes como Thor, Hulk y Iron Man. Stark comienza a ser envenenado por el núcleo de Palladio en su reactor ARC. Romanoff es enviado encubierto a Industrias Stark. Odin despoja a Thor de su poder y lo destierra a la Tierra. Stark redescubre y sintetiza un nuevo elemento que reemplaza el Palladio. Stark y James Rhodes derrotan a Banco en la Stark Expo. Hulk y Abobinación combaten en Harlan. Loki toma el control de Asgard cuando Dane cae en un profundo sueño. Thor prueba a ser digno y Mjolnir vuelve a él. Loki cae al Bifrost y se sume a su muerte. Y por último, Stark le informa al general Tadeus Ross que un equipo se está armando. Pasamos a los eventos ocurridos entre 2011 y 2012, que establecen la primera aparición de nuestros héroes como un equipo en Los Vengadores, además de establecer el desencadenante de los eventos en Spider-Man con Komi. En el 2011, Rogers despierta luego de ser descongelado por S.H.I.E.L.D. En el 2012, Loki usa el cetro o gema de la mente para tomar el control de Selvin y Garton y robar el tercer acto de S.H.I.E.L.D. Romanov recluta a Banner en Calcuta. Después de ser capturado por los Avengers, Loki escapa y mata a la gente Phil Coulson, motivando a los Vengadores a trabajar como equipo. Los Chitauri invaden Nueva York a través del portal abierto en el espacio por Loki. Thor lleva a Loki el tercer acto hacia Asgard. Adrien Tonks comienza a robar la tecnología Chitauri para venderla en el Mercado Negro. Stark investiga el bombardeo del Mandarín y descubre que la tecnología Stremis de Killian está causando que los sujetos de pruebas floten. Y finalmente Stark se somete a una solugía para quitar la metralla cerca de su corazón. En 2013, solamente tenemos los eventos de Thor en el Mundo Oscuro. Jane Foster es infectada con el éter o gema de la realidad y Malekith despierta. Después de que los elfos oscuros asesinan a la madre de Thor y Loki, Frigga, Thor libera a Loki de prisión para que lo ayude a derrotarlos. Loki finge su muerte nuevamente y se disfraza como Dean para dirigir Asgard. Y finalmente Sif y Volstack le llevan la gema de la realidad al coleccionista. Entre 2014 y 2017 se sitúan la mayor parte de los eventos de Guardianes Vol. 1 y 2. Y por supuesto lo ocurrido en Capitán América de Winter Soldier. Rogers y Romanoff descubren que Hydra ha estado operando secretamente dentro de Chill desde el comienzo. Rogers descubre que Burns es el soldado del invierno y asesinó a los padres de Tony Stark. Rogers, Romanoff y Sam Wilson detienen el plan de Hydra de usar el Proyecto Insign para eliminar amenazas. El agente de Hydra, Wolfgang von Strucker, usa la gema de la mente para dar poderes a Pietro y Wanda Maximoff. Quill, Star-Lord roba al orbe, gema del poder del planeta Morak. Quill, Gamora, Drast, Rocket y Groot escapan de prisión. Después de que Ronan le robara al orbe, los Guardianes se reúnen con los Ravagers y los Novacorps para detenerlo. Quill conoce a su padre, Ego, quien le ofrece su planeta y le enseña cómo usar sus poderes. Los Guardianes descubren y ya tienen el plan de Ego de terraformar miles de planetas. Y finalmente, Yondu se sacrifica para salvar a Quill. De ahí pasamos solo a los eventos entre 2015 y 2016, en donde ubicamos lo ocurrido en la era de Ultron y los primeros pasos de algunos héroes como Spider-Man, Ant-Man y Doctor Strange. Ultron se vuelve sensible después de que Stark y Banner intentan usar la gema de la mente para crear una inteligencia artificial. Stark y Banner cargan a Jarvis a un cuerpo sintético que tiene incrustada la gema de la mente. Nace Visión. Después de redimirse, Pietro muere y Wanda entra a los Vengadores. Los Vengadores detienen el plan de Ultron de lanzar a Sokovia sobre la Tierra. Cole despega en el King Jet. La nueva instalación de los Vengadores es construida. Pym recluta a Scott Lang para robar el traje de Yellow Jacket de Darren Crocs. Lang se encoge al Reino Cuántico y usa el disco de partículas Pym para escapar. Peter Parker es mordido por una araña alterada genéticamente y se convierte en Spider-Man. Y finalmente las manos de Stephen Strange son destruidas en un accidente automovilístico. Desde 2016 hasta 2018 ocurren algunos eventos interesantes como Civil War y sucesos en las películas de Spider-Man, Black Panther y Doctor Strange. Rogers, Romanoff, Wilson y Maximoff pelean contra Brooke Runelow en Lagos y accidentalmente mueren civiles. Strange entrenan Camartash para ser maestro de las artes místicas. Tadeus Ross y Stark informan a los Vengadores que la ONU está preparando los acuerdos de Sokovia, los cuales establecen un panel para supervisarlos. Helmut Simo bombardea el Centro Internacional de Viena donde los acuerdos están siendo ratificados, asesinando al Rey Tachaka e inculpando a Burns del ataque. Rogers busca a Burns y recluta a Wilson, Maximoff, Barton y Lang para encontrar a Simo en una base siberiana de Aydra. Stark, Romanoff, T'Challa, Robs, Vision y Parker pelean contra el equipo de Rogers. Stark pelea contra Rogers y Burns en la base siberiana de Aydra después de ver el video del Soldado del Invierno asesinando a sus padres. T'Challa es coronado como Rey de Wakanda. Killmonger reta a T'Challa por el trono y es coronado Rey después de vencerlo. Después de ser salvado por la tribu Javari, T'Challa regresa para derrotar a Killmonger. T'Challa aparece en la ONU para acabar con la política aislacionista de Wakanda. Parker descubre Furus trae una operación comercial de almas inlegales de Tom. Stark toma el traje de Parker después de su intento fallido por interceptar un negocio de armas en el ferry de Staten Island. Parker detiene a Tom de sequestrar un avión de carga de Stark y salva su vida. Y finalmente Stark ofrece a Parker un lugar en los Vengadores, sin embargo Parker no rechaza. En 2017-2018 tenemos eventos en Doctor Strange, Thor Ragnarok y Ant-Man and the Waps. Kaisilius y sus Sealots destruyen los santuarios con el fin de convocar a Dormammu y fusionar la Tierra con la dimensión oscura. Strange usa el Ojo de Agamotto, Gema del Tiempo, para regresar el tiempo. Strange atrapa a Dormammu en un ciclo de tiempo infinito hasta que él acepta alejarse de la Tierra. Strange se convierte en el nuevo protector del Santuario de Nueva York. Cuando Odin muere, él es liberada del infierno y regresa a Asgard. Thor y Loki aterrizan en Sakaar y Thor pelea contra Hulk en la arena de Gladiadores. Thor, Loki, Valkyria y Banner escapan de Sakaar y regresan a Asgard. Durante su batalla contra Hela, Thor descubre su verdadera fuerza después de perder un ojo y tener una visión de Odin. Loki desencadena al Ragnarok colocando la Corona de Surtur en la Llama Eterna y roba al Tesseracto. Los sobrevivientes Asgardianos escapan en busca de un nuevo hogar en la Tierra. Y finalmente durante sus últimos días de arresto domiciliario, Lang ayuda a Pym y a Hope a rescatar a Janet del Reino Cuántico. Finalmente llegamos a 2018 en donde estalla la Guerra del Infinito. Después de tomar la Gema del Poder de los Novacorps, Thanos ataca la nave de los Salgardianos matando a Loki y Heindal y recuperando la Gema del Espacio. Stark y Parker siguen a Strange y la Gema del Tiempo sobre la nave de Ebony Maw. Los Guardianes rescatan a Thor quien se dirige a Niravelir junto a Rocket y Groot. Thanos toma la Gema de la Realidad del Coleccionista. En Titan, Strange usa la Gema del Tiempo para ver millones de futuros posibles. En Burmir, Thanos sacrificó a Gamora y obtiene la Gema del Alma. Stark, Parker, Strange, Quill, Drass, Mantis y Nebula fallan en quitarle el guantelete a Thanos. Strange le entrega la Gema del Tiempo a Thanos a cambio de la vida de Stark. En Wakanda, Rogers, Burns, Wilson, Rhodes, Romanoff, Banner, Maximoff, T'Challa y las tropas wakandianas luchan para proteger la visión de la Armada de Thanos. Thanos toma la Gema de la Mente de la Cabeza de Visión. Thanos chasquea sus dedos eliminando la mitad del universo incluidos T'Challa, Burns, Maximoff, Groot, Wilson, Parker, Strange, Drass, Mantis y Quill. Fury le envía un mensaje a Capitana Marvel antes de desaparecer. Y finalmente, Finn, Janet y Hope desaparecen dejando a Lang perdido en el Reino Cuántico. Ahora cuéntame, ¿cuál es tu evento favorito del universo cinematográfico de Marvel? ¿Crees que falta alguno? Como siempre, déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!